hola 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 muy buenas señores que te lo encontráis pero con tres estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y vamos directo al lío a este gameplay sumamente espectacular realmente maravilloso gráficamente en el apartado técnico para la playstation 5 del demon souls remake pero tengo muchas críticas que realizarle una advertencia a generar a todo el mundo y a quien quiera hacer caso o no pero por lo pronto vamos a echarle dos vistazos si nos parece más a este nuevo gameplay del demon souls en el primero nos vamos a recrear en todo lo que es la maravillosa pinta gráfica que tiene el videojuego y luego ya el segundo que es mi parte crítica en donde yo voy a decir todo lo que lo que es realmente el demon soul remake si nos parece mal preparado aquí tenemos el primer vistazo de este demon souls remake aquí lo de playstation studios ya sabéis que lo lleva a cabo blue point games muy bien bien aquí ya vemos el juego que se ve realmente bien gráficamente todo lo que es el entorno combatarte detalle gráfico bien aquí tenemos el primer enemigo los enemigos se ven muy bien realmente muy bien gráficamente se ven preciosos dentro de los feillos que son los pobres y aquí nos vamos a adentrar una especie de mina todo no habla muy bien de lo que es el gremio de los mineros se ve que tenía algo en contra de ellos vamos a ver muchas criaturas y en la mina ya no estamos adentrando en ella pero bueno estamos viendo aquí por ejemplo se ven muy bonitos todo lo que el entorno la madera lo que son las piedras nos adentramos en este humo en este túnel que contra esta especie de araña asquerosa gigante el fuego se ve muy chulo por supuesto las partículas todo el escenario como se ve las telas de araña todo bastante espectacular la misma araña se ve muy muy bien fenómeno fijaos el grado de detalle de cada uno de los centímetros cuadrados del cuerpo centímetros cúbicos del cuerpo de la araña en la musiquita eso tiene tiene pinta de que ese tablao no debería de ser muy firme verdad parece que en cualquier momento te va a caer al vacío al piso de abajo caché en la más lena bueno como siempre esa dificultad que tiene el videojuego bus lo está alquitranando todo esa área para pegarle fuego como estamos viendo como se ilumina con el fuego todo ese túnel realmente espectacular como se ve se apaga de repente la iluminación muy chula ahí en los detalles de la iluminación de las bolas de fuego bueno han ocurrido ciertas cosas bueno aquí muy chulo como se ve todo y acaba de bueno de derrotar a ese demonio pues qué mal empezamos con esa mina yo no me adentraría ahí si ya el primer el primero que estaba y era la araña maldita sea bueno seguimos por estos túneles y aquí vamos a molestar a los pobres mineros que ya bastante tienen con los suyos nos van a atacar con los picos y aquí estamos nosotros para vencerles en el anterior gameplay en un gameplay un poco más falsete porque siempre a todos los enemigos nos los cargábamos de un golpe y aquí pues bueno esto ya es más realista y vamos bueno sobre todo primero fijaos lo que digo en lo que el entorno gráfico que se ve muy muy bien enemigos iluminación el escenario el juego de luces muy bonito los movimientos esos de las cadenas por supuesto fijaos al pasar por encima del cadáver como lo mueve tiene cuanto a física está bien bastante bien el juego y epa y ahí están lanzados al vacío a por este gusanito que bonito gusanito gusanito de piedra y envuelto en piedra maldito sea estamos aquí dando de lo suyo además todo lo que es el colorido dentro de la oscuridad de el fuego lo azul es en otro túnel muy bonito se ve en todo momento muy bien gráficamente se ve bastante bien muchas preguntas ahora en la segunda cuando lo veamos por segunda vez ya me meto yo de lleno con todas mis mini críticas pero esto ya realista esto es más realista de lo que vimos para mí en el primer gameplay esto ya muestra mejor lo que va a ser el videojuego cuando se acaba de cargar ese bicho ese pedazo demonio lo que son las dos columnas muy bien te va a atacar todo lleno de fuego con muchísimas partículas por el aire realmente espectacular vamos a entrar en esta lucha majestuosa contra esa criatura va a tener bastante complicado una de las mecánicas de enemigos del demon soul que a mí particularmente me pone muy nervioso porque al más mínimo error ya lo estamos viendo que te funa el enemigo te mata aquí ya no está haciendo bastante daño me llama mucho la atención que todavía no aparezca en un lo que es la vida las barras de vida y de todo eso que tienen pero bueno aquí ya han muerto muy bien y aquí ya vemos un poco para que veáis gráficamente lo bien que se ve videojuego en todo todo lujo de detalles los enemigos los feos que se ven pero de cerquita todo lo espectacular que se ve viejo realmente espectacular estas secuencias son muy muy bonitas se ve viejo realmente increíble que los ataques típicos dejaba y cuando lo han lanzado como el banco lo ha reventado hay enemigos tipo lovecraft verdad muy bonito aquí este castillo con ese dragón realmente espectacular muy muy bonito lo que ha sido este primer gameplay de lo que es el demon souls realmente espectacular muy muy bien pues si nos parece mal vamos a verlo vamos a revisarlo otra vez vale preparados listos ya vamos a meternos ya más ahora de que hemos disfrutado y de que nos hemos admirado la parte gráfica un poco advertir a la gente lo primero que hay que decir sobre este demon souls remake es que se va a vender como un videojuego pop y es todo lo contrario no es sólo que este videojuego no sea para todo el mundo sino que algunos se van a aburrir profundamente con él y es el viejo menos asequible de todos los videojuegos de front software claro ese contraste gráfico con lo que luego en la jugabilidad realmente está muy muy encorsetada la jugabilidad de este videojuego más tanque que nunca lo que el protagonista y claro después de un sekiro o después de un dark soul 3 volver a la jugabilidad del demon souls es un paso atrás de gigante el ritmo del videojuego incluso no sólo con el dark soul 3 o incluso con el blog board y es mucho menos asequible este videojuego muchísimo menos ya no sólo estamos hablando del nivel de dificultad que es muy alto sino que estamos hablando de que en términos de jugabilidad este videojuego si se mantiene si se mantiene totalmente fiel a como fue el de la playstation 3 muchísima gente va a sufrir muchísimo con él es una lástima que lo hayan puesto a la venta por 80 euros porque todos los seguidores de front software lo van a querer comprar pero el propio estudio de desarrollo el propio blue point games querían que se pusiese a 60 euros máximo al tratarse de un remake y que a un videojuego que eso que es totalmente de nicho no va a tener complicado aquí estamos viendo pues bueno ya lo que son las mecánicas del juego la mecánica del gameplay para vencer a lo que son los enemigos y después de haber disfrutado de un sekiro de blog board de dar sol 3 este videojuego se va a hacer muchísimo más difícil y a la inmensa mayoría que se lo compre por los gráficos por lo que estamos viendo que es muy espectacular es lo que es por ahora lo más espectacular de la playstation 5 mucha gente simplemente se lo va a comprar porque quieren ver hasta dónde llega su playstation 5 pues van a cometer un gravísimo error porque a lo mejor no se pasan ni del primer jefe ni del primer difícil o sea que lo van a pasar sumamente mal con este videojuego cualquier enemigo te puede funar te puede matar rapidísimamente y más de uno se va a desesperar profundamente con el videojuego esta es mi advertencia hice una parecida con respecto al red de redemption 2 que al final no era un videojuego como el red de redemption 1 que al final el red de redemption 2 era poco menos que un simulador magnífico y maravilloso de baccaro y un videojuego muy especial pero no era un videojuego pop pero este es que todavía va más allá este demon souls que por lo que estáis viendo parece que hay mucha acción parece que tiene mucho ritmo no es así hasta de toda la saga con mucha diferencia él el menos asequible el más difícil de adentrarte y sobre todo por primera vez que es lo que por los gráficos mucha gente va a hacer adentrarse por primera vez en un juego de software y tener que escoger precisamente el demon souls pues es complicado más allá de eso luego el nivel gráfico es magnífico es realmente espectacular aunque un pequeño pero tiene un ligero downgrade en algunas escenas parece que se ve mejor como por ejemplo con este enemigo pero en general se ve un poco por debajo de lo que fue el primer gameplay que fue muy muy espectacular luego si queréis lo revisar y de nuevo y os daréis cuenta de la diferencia la pregunta que muchos están haciendo este viejo podría haber funcionado en la playstation 4 perfectamente no tiene ninguna es un videojuego realmente de playstation 3 o sea toda la estructura la jugabilidad todo como está concebido todo lo que son las mecánicas del gameplay a un videojuego de playstation 3 y se le nota muchísimo y nada vosotros que sepáis perfectamente eso que es lo que os vais a encontrar es muy espectacular mucha gente va a querer comprarse lo por eso por los gráficos pero luego es que no no se van a llegar nada de lajo en el videojuego porque se van a desesperar a la primera con su jugabilidad aquí este combate por ejemplo si cualquiera de vosotros lo jugaseis está totalmente desesperante es esa clase de enemigos que dice pero vamos a ver cómo puedo yo esquivar a este enemigo si siempre me dan o eso le va a ocurrir a muchísima gente que no esté acostumbrada con estos viejos aquí vamos a ver mecánicas que se repiten muchísimas veces bueno muchísimas bueno eso sin parar por supuesto pasa en todos los videojuegos pero este ataque por ejemplo por detrás va a ocurrir muchísimas veces su mayor atractivo precisamente fijaos es que los enemigos se ven totalmente espectaculares los escenarios es que es muy bonito el videojuego el grado de detalle que tiene es realmente espectacular que eso hay que reconocerse lo pero también una cosa que hemos visto en el gameplay y que no está demasiado bien tampoco trabajado vamos a volver a verlo si nos parece nada preparados listos ya otra cosa también que le pasa a este gameplay y que se le nota mucho el paso del tiempo como el paso del tiempo no le sienta del todo bien a una vez más la inteligencia artificial el comportamiento de los enemigos sobre todo se nota en la parte en donde nos vamos a entrar si por los túneles y tal no es la parte de la de tanto de la araña que realmente son las mecánicas típicas aprenderte la rutina de ataque que tiene esta clase de enemigos fijaos ahí que se ha quedado totalmente quieto ataca al final son mecánicas de playstation 3 e inteligencia artificial artificial de playstation 3 que no se ha tocado lo más mínimo lo vais a ver en el túnel cuando haya más enemigos como algunos se quedan quietos otros ni te hacen caso en fin comportamientos y totalmente antinaturales y nada de realista sin embargo el entorno se ve precioso es que es lo que digo va a ser un contraste enorme el de la jugabilidad y el del nivel gráfico el nivel gráfico se ve muy bien el juego muy chulo como gráficamente el nivel de detalle de la araña es tan suerte espectacular que es realmente flipante no aquí vemos las típicas rutinas que te tienes que aprender de memoria que por supuesto como como no te haya matado ya un par de veces la araña con precisamente con ese fuego y no sepa la rutina y que te tienes que echar para atrás lo más deprisa posible otra vez te tira de tres en tres las bolas de fuego otra vez tienes que aprovechar para atacarle diferente toda la rutina y al para adelante estás cargado a la araña vale te vamos a estar varias veces cada vez que te matan tiene la penalización correspondiente aunque bueno le metieron el modo fácil este juego y aquí vamos a ver lo de la inteligencia artificial que es lo que más me ha chirriado a mí digo yo bueno que esto esto que vamos a ver aquí a los pobres mineros les tienen rabia aquí se le está dando a dos a la misma vez no ha tenido mucho sentido en cuanto a física aquí se quedan como medio parado no reaccionan a estos del fondo ese está ahí la espalda fijaos los otros como no reaccionan ante este que acaba de matar siguen sin reaccionar los de alrededor ahora reacciona ese primero el de la derecha fijado que está totalmente parado sin hacer nada totalmente parado ahora ya por fin parece que ha reaccionado ha muerto sin sin darse cuenta el pobre de lo que estaba ocurriendo ahí es donde se nota totalmente que a un videojuego de la playstation 3 entonces esa es mi advertencia no que tengáis muy muy claro tengáis muy muy claro qué es lo que os vais a encontrar con este con este demon soul que gráficamente por supuesto la gente va a querer desde el principio ver lo realmente bonito que se ve su playstation 5 pero como digo tener cuidado porque no vaya a terminar el videojuego la inmensa mayoría de vosotros los que no hayáis jugado nunca a un juego de from software ya lo digo yo si no lo habéis jugado nunca porque no ha interesado porque no han atraído no lo hagáis ahora no adentréis en los dark souls con el demon souls no adentréis en eso aunque fuese el primero en la playstation 3 a un videojuego tan derecho y como digo se va a poner a la venta como un videojuego pop y es que todo lo contrario a un viejo que os va a sacar de quicio sobre todo por su jugabilidad tener muchísimo cuidado con él a una lástima por eso porque muchísima gente va a caer por el nivel gráfico que es realmente espectacular y muy muy bonito que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos que os ha parecido este gameplay realmente espectacular y esa otra cosa la gente que dice esto es realmente un videojuego de nueva generación no es un videojuego de de playstation traigo es decir por mecánica por inteligencia artificial por todo pero gráficamente en el apartado técnico bueno ya sabéis cómo funciona un poco esto es que es muy parecido realmente habéis visto que es muy parecido el golf al es muy parecido a este demon soul pasillo 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 hasta encontrarnos ante una especie de santuario o de entorno así en el que nos vamos a enfrentar contra un difícil bueno eso ya como lo ve a cada uno los pros y los contras pero sobre todo eso es un videojuego muy muy lento muy muy ortopédico muy muy desesperante pero estamos viendo que es muy espectacular se podría haber lanzado para la playstation 4 perfectamente este es el enemigo que más me ha gustado y es el entorno que más me ha gustado así es muy lofcraniano verdad que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos que parece este videojuego sasel rpg de jose de saselandia y se ve muy espectacular mira en la playstation 5 bueno por lo pronto van a alcanzar pero también hay que decir eso este nivel de detalle que es un gran nivel de detalle indudablemente gráficamente los vamos a ver en muy pocos juegos en la playstation 5 una vez más en youtube si pone que va a 4k 60 frames pero esto realmente no sé yo muy bien cómo irá el videojuego realmente a lo que van las imágenes hasta qué clase de resolución se supone que llega a 1440 p y 60 frames por segundo y pero algo que digo es que un videojuego que estructuralmente las mecánicas son de otra generación con lo cual es muy pasillero todo un entorno muy cerrado ni muchísimo menos a un mundo abierto entonces este grado de detalle sólo vamos a ver con esta clase de juego es un remake además en fin que vosotros tengáis en cuenta todo eso que lo paséis muy bien con los videojuegos es lo que repetí no quiere decir que sea malo ni muchísimo como era el videojuego no 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 tenemos sólo un viejo muy muy bueno pero que no es asequible no un videojuego amigable para la inmensa mayoría son videojuegos de verdad que que a más de uno y yo lo digo en serio más de uno lo odian lo que es su jugabilidad lo ven un sinsentido lo más ortopédico del mundo y por encima de cualquiera de los de front software que todos tienen ese componente pero por ejemplo ya el último que fue el sekiro que ya tiene un grado de jugabilidad mucho mayor y tal de retroceder al tal de la playstation 3 pero eso muchos van a caer en la trampa por el indudable apartado gráfico que es muy espectacular y muy atractivo vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos un enorme brazo en la descripción del vídeo amazon también tenéis instant gaming muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde amazon y de esta en gaming hay un señor maravilloso que hizo muchísimas compras desde mi enlace de amazon compró de todo toda clase de cosas muchísimas gracias de verdad de corazón por haber comprado toda esa clase de cosas desde el enlace de amazon mío muchísimas gracias corazón y por supuesto también podéis hacerlo en instant gaming bueno un enorme abrazo todos que lo paséis muy bien con los videojuegos con la gente que jugó al primer demon souls o la gente que está muy familiarizada con los juegos de from software por supuesto lo van a disfrutar la lástima 80 napos es la lástima que todos lo sienten como un petargazo en el corazón sea 80 napos por este videojuego se han pasado muchísimo a la gente que no haya jugado a ningún videojuego de from software directamente no se lo recomiendo bajo ninguna circunstancia ya sé que es una lástima porque se ven muy bien gráficamente no se lo recomiendo bajo ninguna circunstancia si acaso antes juega un sekiro juega un dark soul 3 o incluso si tienen la playstation 4 juegan al blog board que si no lo ha jugado hasta ahora no sé por qué ahora te interesa por el demon soul remake por los gráficos pues ten cuidado en caer en el error en el error de su jugabilidad que lo paséis muy bien que los viejos a no no no